Canterano del PSG tiene acuerdo, ya con el Barcelona. Oficial, PSG no extraña para nada a Kylian Mbappé. Y se nos viene, nuevo estadio para el equipo de la capital de Francia, comenzamos. PSG contra Lille, uff, qué partido, un sabor agridulce, 1-3. Abre el marcador vitinha de penal, un penal muy bien marcado y una masterclass de vitinha de cómo se debe cobrar un penal, incluso a Monabí, como dicen los franceses, Monabí, mejor que los mejores tiempos de Neymar. Bacola al 36 pone el 2-0, un gol muy al estilo Mbappé, que ya vamos a empezar a dejar de decir así, pero me refiero a un arranque por el carril izquierdo, engancha hacia adentro y gol. Y a partir de ahí pasa un gran tramo de tiempo, donde pasan muchas cosas adversas al PSG, entre ello un penal que sí debió marcarse en contra del PSG. Voy a dejar esto tantito pendiente por aquí, en un momento lo retomo. ¡Ah, bien! Dos goles bien anulados a Lille, el descuento de Lille al minuto 78 y hasta que por fin, al minuto 92, gol de Desiree Due anotado por Colomani, porque Desiree Due va a buscar un balón prácticamente perdido, lo rescata y le pone medio gol a Colomani, que solo saluda o le dice que sí al balón y anota. 1-3 por el PSG, insisto, un juego que me deja un sabor agridulce. Vamos a empezar por el postre, por lo dulce que tuvo de bueno este juego. Lo primero es el rival. El Lille es un equipo de Champions, de lo más complicado esta visita a Lille, que se va a encontrar el PSG en el torneo francés. Entonces no es para nada poca cosa este resultado, a pesar de los asteriscos, a pesar de la adversidad que tuvo. Gran juego de Asensio, gran juego de Colomani. ¿Por qué destaco a estos dos? Porque ahorita la duda más grande que hay en el mundo del PSG es qué va a hacer el equipo con respecto a la lesión de Gonzalo Ramos. Bueno, se plantea lo más directo, meter otro 9 en la figura de Colomani o jugar con un falso 9 en el caso de Marco Asensio. En este juego se optó por ambas y ambos jugadores respondieron bastante, bastante bien. Otra cosa muy buena y aquí nosotros oficializamos que no extraña el PSG a Mbappé y dejemos que los números hablen. Miren esta estadística que pierde el PSG ya en números cuando sale Kylian Mbappé. 26 goles, 7 asistencias y una precisión del 30%. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 7 intentos metió 3 en Mbappé. Esto nada más con respecto a la Liga 1 y hasta la jornada 31 porque a partir de ahí ya jugó el PSG como campeón. No le dio la misma seriedad a ese último tramo de la Liga francesa en su edición pasada. Bueno, abajito están viendo cómo va Barcola al día de hoy a la jornada 3. 4 goles, no está para nada mal, 0 asistencias y una precisión del 50%. O sea que de 10 intentos mete 5. Sí, no está mal. Y lo de Mbappé me hace sentido al ver su estadística del día de hoy contra Betis. Mbappé según FUTMOP. Mbappé necesitó 9 intentos para meter 2 goles. Muy parecido a lo que nosotros sacamos. No está mal, ¿eh? Ahora, mientras estaba sacando estos números y estas conclusiones, hoy por hoy, hoy. Barcola está mucho mejor que Mbappé y viene este parón FIFA a juegos de selecciones. Didier de Champs se va a atrever a meter en esa posición a Barcola en lugar de a su consentido Mbappé. Yo lo haría. Y bueno, aquí viene lo agrio de este juego que a pesar de que veo mucha gente muy entusiasmada y con toda razón, invito a que no hay que olvidar este tipo de detalles. Y aquí es donde retomo lo del penal, que sí debió haber sido marcado a favor de Elil. Minuto 41 pasa una serie de sucesos desafortunados contra el PSG. Primero, Hakimi, manda un cambio de juego a la media cancha de manera muy irresponsable. Después de ahí, el PSG logra sacar el balón y cuando Barcola iba a dar el sprint, la pierde de manera increíble. De ahí la pelota pasa a la jugada del penal. Un penal muy irresponsable por parte de Beraldo. Elil reclamaba que efectivamente debió haber sido marcado penal. Y el árbitro dice que no porque previamente hubo una falta, sí, a favor de Elil. Y entonces aquí es algo muy extraño y tengo que decirlo en honor a la verdad. En esta jugada que finalmente se termina marcando tiro libre y que anula la jugada del penal. Bueno, al momento en que sucede, el árbitro dice siga. Entonces da la seña de la ley de la ventaja y resulta que viene la jugada del penal. Y se arrepiente después y dice, sí, siempre sí voy a marcar la previa. Esto en nuestra interpretación. Y bueno, si esto es verdad, manda un claro mensaje de que estaba favoreciendo a nuestro glorioso PSG. Ayudas que no necesita nuestro equipo. Mismo si se marcaba penal, mismo si se expulsaba a Beraldo. El equipo tenía la fuerza, la potencia suficiente para que mismo así pudiera sacar este resultado. Ojo, YouTube. Esto de acuerdo a nuestro punto de vista y a nuestra interpretación. Si es que luego no nos quieran funar. Después, otra cosa que no me gustó para nada es la posesión del juego. 58% cuando en Liga 1 el PSG tiene una de 64% midiendo el torneo anterior. 58% muy muy bajita. Y lo que se me hace más grave es que en el segundo tiempo o Luis Enrique traiciona su estilo. O los jugadores salen sobrados, salen soberbios, subestimando al rival. Porque el ADN que se quiere imprimir Luis Enrique a este PSG es que siempre ir a buscar el partido. Siempre ir a buscar el gol. No importa si se está ganando. Pues el PSG en el segundo tiempo salió a replegarse y jugar un poco al contragolpe. Cosa que sirve como base para que se le empezara a complicar el juego a los de rojo y azul. Vaya pues, debe trabajar mucho en esto Luis Enrique. Bien, les dejo aquí las notas que pude sacar. Voy a revisar la nota de Beraldo ya que jugó de lateral una posición que no es su especialidad. Quizá fue un poco duro con él. Destacar a Barcola, destacar a Colomani, destacar a Asensio y destacar al genial Vitinha. En otra información, fuertes. Bueno, no fuertes, ya muy reiterativas declaraciones por parte del Ayuntamiento de París. Que dicen que el Estadio Parque de los Príncipes no está a la venta. Pero que pues oye, podemos encontrar un acuerdo para que el PSG pueda tener una posición. Que le sacaré mucha certidumbre sin necesidad de venderlo. Ojalá que tengamos un acuerdo. Pero la posición del PSG es clara y es o me lo venden o hago nuevo estadio. Que antes era buscar otra alternativa, pero ya se cayó lo del Estadio de Francia. Entonces, y ya, no solo el PSG tiene voz y voto en esta discusión. En este estiralla floja ya también es Arctos, este fondo de inversión, que quiere sí o sí un nuevo estadio. Nuevo estadio a la vista, en nuestra opinión, claro. Pero bueno, Quinate Caritos puede darse cuenta que lo del nuevo estadio, pues al día de hoy es la única salida. Rabiot al Barcelona. Según el medio Todo Fichajes, en su artículo dice lo siguiente. Tanto es así que fuentes cercanas al Barcelona nos confirman que ya tendrán un acuerdo encaminado con el agente del jugador, o sea Rabiot. Y estaría pendiente de que se den las condiciones financieras para anunciar su fichaje. Toma, ya lo está poniendo ya muy cerca del FC Barcelona. El artículo también, y hay que decirlo, pone en contexto que este fichaje depende del acuerdo que se tiene muy perfilado ya entre Barcelona y Nike, que te doy por hecho, que es de una cantidad de dinero enorme. Y que pues al Barcelona lo ayudan, lo orillan a este fichaje por las lesiones. Y bueno, me gustaría saber qué piensa la Minyamal acerca de este posible fichaje. Ya ven que tuvo un feudo en la Eurocopa con Rabiot. Me llama la atención que un seleccionado francés esté batallando para conseguir equipo. Ya, se llevaron la mejor información en pocos minutitos. Se pasaron un buen rato. Los queremos mucho de verdad. Y a la pari. Ah, y me piro vampiro.